No sé qué estará pasando por la cabeza de un alemán, un brasilero, un francés, un senegalés, mucho menos un qatarí. Escuché por ahí que los alemanes dividen opinión sobre si jugar el mundial o no, porque el país anfitrión parece un chiste ante los ojos de Occidente. Me hizo pensar que acá podríamos tener ese debate, pero para nosotros los problemas pasan por otro lado. Hay que juntar el mango todos los días, como para andar pretendiendo boicotear el evento que más nos toca el corazón y el orgullo. Además, mirá si le vamos a quitar el sueño al pibe que nos gusta, o desprestigiar el guión de la historia más linda del mundo. Y que yo sepa se van a presentar. Y cuando un árbitro pite, esos tipos van a ser una de las cosas que mejor hacen. Jugar al fútbol. Y no va a haber un solo alemán que mientras la pelota ruede no quiera ganar ese trofeo. Si nosotros sabemos muy bien que las historias de los mundiales pueden ser manchadas. Y basta con estudiar un poquito, para saber que los teutones hasta jugaron entre ellos y con espías en la cancha. Esto no es una justificación, por las dudas que se malinterprete. Cada vez que leo sobre Qatar me horroriza enterarme su día a día. Pero si hay algo que repetía el capitán de los días felices, era que la FIFA fue, es y será corrupta. Qatar tiene plata, mucha, y como un nene rico quiere organizar su fiesta, con unas condiciones de mierda. E inevitablemente ahí irá el mundo, que todos los días se siente más roto. Pero ¿saben qué? A los mundiales les pueden hacer de todo. Pero resisten por algo intrínseco y cada vez más notorio. Ver a la elite del fútbol, multimillonarios con la vida resuelta, volver a tener los ojos de pibe, la sensibilidad de la familia, el compromiso del pueblo. Es el fútbol profesional en su máxima expresión de amateurismo. ¿Cuántos equipos de cracks se arman sin un contrato económico? ¿Cuántas veces pasa que los 11 tipos son hinchas de la camiseta que representan? Por eso pienso quejarme mientras al fútbol lo hagan mierda, y pienso ser el primero en defenderlo cuando le bajen el precio. Ahí va el opio de los pueblos, dirá un intelectual sin empatía, siendo manoseado por el capital, pero integrando un selecto y determinante grupo de transformación popular, con su vara altísima y singular poder, el de sacar a la Argentina del desánimo que fogonean propios. No sé qué estará pasando por la cabeza del mundo, apenas sé lo que pasa por la mía. Yo camino a la calle de mi país, y estoy esperando que llegue, porque además de que presiento que ninguno de ellos lo vive como nosotros, hay una opinión que no pienso cambiar, sea opio o sea anestesia. Y es que nos merecemos sentirnos mejor. Malina, ¿qué te puede pasar con un jugador de fútbol? Saber cuánto pesa la copa, tenerla en tus manos, somos miles y miles de jugadores, y yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa esa copa, y le agradezco a Dios por haberme hecho fútbolista. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar, no, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté y traté de negar este amor tantas veces, baby. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, parecían no acabar, nos dejamos desafiar, y hoy nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele, no lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. Si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. Y esta vez la pasión ha ganado. Y todo es igual. Para Riquelme la juega para Xaviola, Xaviola para Cambiazo, Cambiazo, a Creso, Creso, destaco a Cambiazo que sea gol. ¡Gol! 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 Pero no es malo, si al final yo te amaré demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez mi apasiona ha ganado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado